¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un lindo y maravilloso día y ahora les tengo esta receta de cómo hacer un delicioso y exquisito pan de elote. Vas a necesitar 7 elotes desgranados y aquí como puedes ver mis elotes son súper pequeños y si te fijas es un poquito más pequeño que la palma de mi mano. Una cucharadita de polvo para hornear. 3 cuartos de taza de harina de trigo. Yo agregué esta cantidad pero si quieres que tu pan sepa muchísimo más a elote solamente agrega media taza de harina. Barrita y media de mantequilla derretida. 4 huevos y azúcar. De esta no puse cantidad porque va a ser al gusto. Voy a pasar por un colador mi harina y el polvo para hornear. Ojo, este procedimiento hazlo 3 veces. Esto evitará los grumos y aparte obtenemos un pan mucho más suave y esponjoso. Y por el momento dejamos de lado para continuar con nuestra siguiente preparación. Y aquí una disculpa, en serio en los ingredientes se me pasó poner que íbamos a ocupar leche. Así es que en tu licuadora vas a poner solamente un poquito de leche. Esto para no dañar tu licuadora. Después agregas la mitad de los granos de elote. Y después un poco de azúcar. Y licúas. Si ves que es un poco difícil moler esto, no fuerces la licuadora. Mejor agrega un poquito, solamente un poquito más de leche. Esta parte de la mezcla la vas a vaciar mientras a un refractario. Y vuelves a hacer lo mismo hasta que terminemos con todos los granos de elote. Ahora vamos a unir las mezclas. Y no te preocupes por si se va a dañar tu licuadora. Ya es mucho más sencillo licuar todo esto. Ya una vez integradas las mezclas, es hora de probar. Y si quieres que te quede un pan súper delicioso, te tiene que quedar muy dulce. Porque aún falta integrar más ingredientes. Ya tenemos aquí nuestra harina y el polvo para hornear. Y vamos a agregar la mantequilla derretida. Batimos un poco. Y vamos a agregar de uno por uno los huevos. Después agregas la mezcla que hicimos con el elote y bate por uno o dos minutitos más. Esto es opcional. A mí al pan de elote me gusta ponerle un poco de queso crema. Es más o menos media barrita. Y yo sé que a lo mejor tuve que haberla puesto mucho antes de hacer esta mezcla. Pero como está a temperatura ambiente no pasa absolutamente nada. Pero si no, puedes omitir este paso. Engrasa y en harina muy bien tu molde. Agregas la mezcla, recuerda no llenar demasiado, como unas tres cuartas partes del molde. Recuerda precalentar tu horno a 180 grados por 10 minutos. Después lo vas a meter al horno. Mi pan estuvo en una hora. Puedes hacer la prueba del cuchillo o del palillo. Y si este sale completamente seco y limpio, quiere decir que tu pan ya está listo. Ahora déjalo enfriar para desmoldar. Pásalo a un plato y ahora sí es momento de disfrutar. Me encanta su consistencia. Como puedes ver está como a la vez esponjoso, pero muy cremoso. En pocas palabras, súper delicioso. ¿A poco no se te antoja? Y ahora sí, a consentir a quien más quieres con esta deliciosa y súper sencilla receta de pan de elote. Espero que el video te haya gustado mucho. Si así fue, puedes hacérmelo saber aquí abajo en los comentarios o regalarme un like. Y te invito a que te suscribas para que seas parte de esta linda familia. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un lindo día. Adiós.